Hola mi gente, soy Alexander de Gente de Zona y este video es para mandarle todo mi apoyo a todas estas personas que están luchando día a día por la libertad de Cuba y porque se acaben las represiones policiales que existen en nuestro país. Les mando un saludo, aquí tienen mi apoyo 100%. Hola familia, soy Randy Marcon y este mensaje es para apoyar a todas esas personas que luchan, luchan pellejo ahí día a día con todo el régimen cubano. Es decir, me gustaría estar con ustedes en el Zoom pero desgraciadamente estaré volando. Así que nada, todo mi apoyo para todo el movimiento San Isidro, todo mi apoyo para el movimiento del UNPACU y que todo el cerco que tienen sobre el movimiento del UNPACU allá en Santiago de Cuba, por favor, que se acabe el régimen, que se acabe la dictadura y que podamos tener nuestra voz en Cuba, en nuestra tierra, en nuestra patria como debe ser. Así que nada, los quiero mucho, Randy Marcon y patria y vida y libertad para nuestro país que es muy necesaria. Abajo la dictadura.